En el año 2012, en el año 2012 también ganó Andrés Manuel, en el año 2012 también ganó Andrés Manuel, y le robaron los votos igualito en el 2006, pero no puedes leerlo de corrido, que sea de corrido De corrido En el año 2012 también ganó Andrés Manuel Y le robaron los votos igualito en el 2006 No mames, ahora si me cagaste los huevos